En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Sirios y Trojanos están de acuerdo en darle plena credibilidad a las encuestas de opinión que hace Jan Haas. Son encuestas impecables desde el punto de vista técnico. Tienen la gran ventaja de su continuidad, del mantenimiento de su metodología. Todos le creen a Jan Haas. ¿Y qué dice Jan Haas sobre la relación del país con el poder, con el gobierno? Pues que el presidente Santos tiene el 14% de favorabilidad. La pregunta que uno tiene que hacerse es elemental. Es una pregunta que se hace en cualquier curso de ciencia política. Nos parece que puede ser tema de materia para los estudiosos en el primer año de su curso, de su carrera de ciencia política. Se puede mantener un gobierno con el 14% de favorabilidad. Alguien en los Estados Unidos decía que uno podía ganar, estábamos hablando de un candidato a la presidencia. Con el 51% de los votos. Lo que no puede hacer es gobernar contra el 49% de los habitantes del país. Y Santos está gobernando contra más del 80% de los habitantes de Colombia. A Santos lo desprecian. A Santos lo odian. A Santos le tienen toda la prevención que merecen. Sus anfibologías, sus distanciamientos de la realidad cotidiana. La corrupción enorme que viene desde su gobierno y que alimenta todos los estamentos de la política colombiana. Más del 80% de los colombianos le dicen que no al presidente Santos. ¿Se puede gobernar así? La respuesta es muy sencilla. Así no se gobierna. Así se puede mantener alguien en el poder con un ejército de 350.000 hombres y una policía de 100.000 hombres. Y con la voluntad democrática reconocida de todos los colombianos. No se va a producir un golpe de estado. Pero ese golpe de estado se produce de hecho todos los días. Cuando el país no cree en sus gobernantes, el país es absolutamente inmanejable. Es ingobernable. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Si en estos momentos dijéramos, bueno, ¿qué hay en Colombia? ¿Cuál es el sistema de estado que tenemos los colombianos? ¿O cuál es la forma de gobierno que hay vigente en este instante? Responderíamos con una sola palabra. Anarquía. Aquí no manda nadie porque el que debiera mandar Juan Manuel Santos no es capaz de mandar porque no se manda contra más del 80% de los habitantes de un país. Y es que hay legítimas razones para eso, pero las consecuencias saltan a la vista. La inseguridad en los campos y ciudades es total. El ELN, que era un grupo minúsculo, perdido, acabado cuando el presidente Uribe entregó la presidencia, fue capaz de paralizar medio país. Nos parece que todavía seguimos bajo la amenaza de un paro armado. Las carreteras desoladas, como hace unos minutos nos lo decía el presidente Uribe. Los campos de petróleo han sido atacados violentamente y puestos en gravísimo peligro y teniendo que cerrar sus operaciones. Las carreteras en manos, en manos de nadie, en manos del terrorismo, los puentes destruidos, las líneas de conducción eléctrica vueltas pedazos que ponen en peligro el suministro de energía eléctrica a toda la costa atlántica. Esa es la imagen del país. Unos pocos sinvergüenzas armados son capaces de doblegar la nación porque no tenemos gobierno, porque no hay un ejército con ideas claras en la cúpula militar, no saben qué hacer. Un ejército entregado, el general Mejía se le entregó hace mucho tiempo al gobierno y eso tiene sus efectos. Una economía vuelta a pedazos. Es que el señor Perfetti le está sacando el quite todavía a una noticia que tiene que dar en esta semana. ¿Cuánto crecimos el año pasado? Y está viendo Perfetti a ver cómo pule sus cifras para que nos pueda decir la magnífica noticia de que crecimos el 1.8%. ¿Es viable un país así? Colombia, en estudios hechos por el inolvidable ministro Juan Luis Londoño, no puede crecer menos del 5% al año. Colombia tiene que ser un país vibrante, un país en crecimiento, con fábricas que nacen todos los días, con producciones agrícolas que se suman a la actual para llenar los mercados del mundo, con una situación en la prestación de bienes y de servicios pujante, bancos que estén prestando mucho dinero, compañías de seguro que estén ofreciendo sus amparos a grandes hazañas del empresariado colombiano, transporte en pleno crecimiento todos los días. Frente a eso, un país lánguido, un país acabado, un país entristecido, 1.6 o 1.8 de crecimiento. Y las mejores perspectivas, 2.8 para el año entrante. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Lo que vamos a tener son unas cifras desoladoras. ¿Cuántos negocios están paralizados a la espera de qué es lo que pasa en las elecciones? El país tiene miedo, el país tiene terror de que un demagogo como Gustavo Petro llegue a la presidencia de la República. Sabemos que hay muchas maletas listas de gente que se quiere ir de Colombia, abandonándolo todo, dejándolo atrás todo, con tal de tener algo de seguridad y expectativas de desarrollo personal y de desarrollo empresarial, no importa dónde, con tal de irse de Colombia. Esta es la situación. Y esto no puede seguir siendo así. Algo tiene que cambiar y algo tiene que cambiar inmediatamente. No será Santos porque es un inepto, porque es incapaz, porque es un vulgar rehén, un pobre miserable rehén en manos de todas las mafias. Aquí lo único que crece es el narcotráfico. Aquí lo único que alimenta la economía y en eso nos distanciamos totalmente de unas declaraciones que da hoy el gerente del Banco de la República es el narcotráfico. Él dice que estamos sobrevalorando la participación de los narcodólares en la economía colombiana. Al contrario, al contrario, lo que estamos haciendo es despreciando un fenómeno que se trago a Colombia y que se manifiesta en contrabando, que se manifiesta en competencia indebida contra la industria colombiana que está cayendo cuando debiera estar creciendo al 8 o al 10% anual. Colombianos, estamos viviendo uno de los momentos más amargos en la historia del país. Para empezar, porque no hay gobierno. Cuando un gobierno tiene el 14% de favorabilidad, debiera coger sus maletas e irse para cualquier parte y darle al país una oportunidad nueva, una oportunidad distinta. Eso no va a suceder porque estamos en manos de un cínicon como Juan Manuel Santos. Lo vamos a tener que soportar hasta agosto. Pero tenemos que darle al país, nos tenemos que dar nosotros una buena noticia de esperanza y de fe, que será el 11 de marzo cuando llenemos las urnas de votos por el Centro Democrático. El país no puede seguir estando así. La gente no puede seguir haciendo sus maletas para alargarse. El país no puede seguir creciendo al 1.8%. No es posible que vivamos en una sociedad donde el 52% de nuestros compatriotas tengan efectos de desnutrición, como un estudio reciente lo dijo. ¿Un país con hambre? No, no, no. Eso jamás. Eso jamás. Colombia tiene que volver a ser un centro de esperanza, de fe y de recuperación. El 14% de Santos demuestra que estamos viviendo todo lo contrario. Y así, simplemente, no podemos seguir. Hay que rectificar el rumbo y la cita, señores, es el 11 de marzo próximo.